Si tú me comprendieras, no te harías de mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y mañana, 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 mañana Y será un día muy triste Porque tú te ibas y no volverás Y acabarás caminando Y mañana, mañana, mañana Y será un día muy triste Porque el primer sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ahora no ha despertado Y mañana, mañana, mañana Y será un día muy triste Y será un día muy triste Porque el primer sueño de amor Y será un día muy triste Y será un día muy triste Y ahora blanco Y será un día muy triste Y será un día muy triste Gracias.